Esta tarde en el Museo Bicentenario, el Presidente Municipal, el licenciado Juan Rendón López, dio a conocer la calendarización de los artistas que tendrán a bien lucir las festividades patrias de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Del 9 al 25 de septiembre tendrán lugar las fiestas patrias, donde el Presidente Municipal, Juan Rendón López, aseguró que dichos artistas se encuentran confirmados. De manera inicial, el elenco que estaría participando en fiestas patrias, el día de hoy les damos a conocer ya de manera formal este elenco, agradeciendo la participación de la empresa, el empresario Fernando, que en realidad es persona física, también nos han dicho que es una empresa, es persona física, es una persona física con una denominación en T-Music de manera comercial. Arrancamos con la presentación del programa, la imagen de fiestas patrias, pero el acto protocolar oficial corre a cargo del gobernador, de los tres poderes del Estado, donde se coloca el bando solemne en los patrocinios. Este sería el día 9, el día 9 de septiembre, y bueno, para ello hemos presentado este cartel, la imagen que ustedes ven aquí a nuestras espaldas, la imagen que está en este 2016, que es del 9 al 25 de septiembre, una imagen que encierra la identidad de Dolores y Ciudad. El día 9, el día 9, el cartel, en el elenco artístico, estará Rey, aquí en el cartel principal, donde también se llevará a cabo la coronación, y posteriormente el baile, el baile de coordinación de nuestras reyes y princesas, que ya lo vieron ustedes a bien también conocer y que van a estar presentes. En este elenco artístico estará el día 10 y las horas de Nuevo León, todos serán en las instalaciones de la feria, el día 11, Los Ángeles Azules, el día 12 de septiembre, Teo González, el día 13 de septiembre, un concierto enriquecido con DJ Profesionales, el día 14, El Bebeto, el día 16, La Banda Rancho Viejo, el día 17, Alejandro Guzmán, el día 18, Gigante de América, el día 19, Los Terrícolas, que estará aquí en el jardín principal, el día 20 de septiembre, viene el inspector, un poco mandó una carta de disculpas a la empresa y viene el inspector el día 20 de septiembre, el día 29, Los Plebes del Rancho, el día 22, Los Cardenales de Nuevo León, el día 23, Dueno, el día 24, Belinda, y Sierra, el día 25, La Aditiva y San José de Mesillas. Este sería el elenco artístico que estará en estas patrias, ya de manera formal, oficial, con las fechas ya mencionadas. El alcalde de Dolores Hidalgo dio los detalles del costo de ingreso que constará de 40 pesos, mismo que dará en entrada a todas las áreas de la feria, incluyendo juegos mecánicos. La feria tiene, igual no tienen implemento, tiene un costo de ingreso de 40 pesos y tienen acceso a... Bueno, 40 pesos. Dice, ¿no viene especificado dónde van a estar los artistas y van a estar aquí en el Teatro del Pueblo, en el centro de la ciudad, y en otros en la feria, o todos en la feria? Lo comentaba, si bien especificado, REC está aquí en el jardín principal, en la coronación, Tarnico REC estará aquí, en el jardín principal. Todos los demás artistas estarán en el recinto general. Todavía, en días de recibir la aportación del gobierno del Estado, el señor gobernador ya manifestó toda la disposición de apoyar aquí estas patrias. Esperamos en inicios de la siguiente semana, porque ya nos confirmaron, y vemos que más tarde nos digan, en espera de la audiencia que tenemos también en gobernación, para revisar por ahí los temas. Hay algunas propuestas, hay algunos artistas, que es el que, sobre todo el 15 de septiembre, con el cual se enriquece el tiempo artístico con la aportación de la Secretaría de Educación. Para el sistema de noticias de Taba Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Abril Arreola.